En el silencio de tu corazón, escucharás un llamado profundo, un susurro que te invita a descubrir la verdad. No busques en el ruido del mundo las respuestas que tu alma anhela, pues lo que buscas está mucho más cerca de lo que imaginas. Si abres tu corazón, si permites que entre la luz, encontrarás la paz y la dirección que tanto ansías. Camina conmigo y déjame mostrarte el camino. En la oscuridad de tus dudas, soy la luz que te guiará. En los momentos de incertidumbre, soy la voz que susurra consuelo y esperanza. No estás solo en este viaje, yo estoy contigo en cada paso, esperando pacientemente a que me permitas guiarte. La vida está llena de desafíos y obstáculos, pero no debes enfrentarlo solo. Permíteme ser tu refugio y tu fortaleza. Confía en que hay un propósito mayor en cada prueba y en cada dificultad. A través de tus luchas, estoy forjando en ti un espíritu fuerte y una fe inquebrantable. La fe no es solo un sentimiento, es una elección. Es decidir confiar en lo que no puedes ver, en lo que no puedes tocar, pero que sabes en lo profundo de tu ser que es real. Abre tu corazón y permite que la fe florezca en tu vida. Verás cómo cambia tu perspectiva, cómo tus miedos se desvanecen y cómo encuentras la fuerza para seguir adelante. No temas al futuro, pues yo tengo planes de bien para ti, planes para darte un futuro y una esperanza. Cuando sientas que todo está perdido, recuerda que estoy aquí, trabajando en todas las cosas para tu bien. Incluso en tus momentos más oscuros, hay una luz que brilla, y esa luz soy yo, iluminando tu camino y guiándote hacia la victoria. Permíteme entrar en tu vida y transformar tu dolor en alegría, tus miedos en valentía y tus dudas en certeza. En cada momento de tu vida, estoy presente, esperando a que me llames. No importa cuán lejos te sientas, nunca es demasiado tarde para volver a mí. Estoy siempre aquí, con los brazos abiertos, listo para darte la bienvenida. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. No te aferres a tus errores del pasado, no dejes que te definan. En cambio, aprende de ellos y sigue adelante con la confianza de que estoy contigo. Permíteme tomar tus cargas y darte un nuevo comienzo lleno de esperanza y propósito. La respuesta que buscas no está en el mundo exterior, sino en lo profundo de tu corazón. Permíteme entrar y verás como todo cobra sentido. Abre tu corazón y tu mente, y déjame mostrarte el camino hacia la paz, el amor y la verdadera felicidad. Estoy aquí, siempre contigo, listo para guiarte hacia una vida plena y abundante. En el vasto océano de la vida, las olas pueden parecer abrumadoras y las tormentas incesantes. Pero en medio del caos, hay una paz profunda que puedes encontrar. Esa paz no viene de evitar las tormentas, sino de saber que hay un propósito en cada ola que enfrentas. Cada desafío que encuentras es una oportunidad para crecer, para fortalecerte y para descubrir tu verdadero potencial. Escucha la voz en tu interior, esa que te llama a algo más grande, a algo más profundo. Esa voz no es la de tus miedos ni de tus inseguridades, es la voz que te invita a soñar, a creer y a confiar en que hay un camino preparado para ti. Un camino que puede parecer incierto, pero que está lleno de promesas y esperanza. En cada amanecer, hay una promesa de renovación. No importa cuán oscuros hayan sido tus días anteriores, siempre hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Permítete dejar atrás el peso de tus errores, de tus fracasos, y mira hacia adelante con una nueva perspectiva. Porque en cada nuevo día, hay una nueva gracia, una nueva oportunidad para redescubrirte y para vivir plenamente. La vida puede ser complicada y a veces parece que las respuestas se esconden en los lugares más inalcanzables. Pero no tienes que buscar más allá de tu propio corazón. Dentro de ti reside la capacidad de encontrar sabiduría, fortaleza y dirección. A veces, sólo necesitas silenciar el ruido exterior y escuchar esa voz suave que te guía desde adentro. Confía en el proceso. Aunque a veces no entiendas el porqué de los eventos que suceden, ten la certeza de que todo tiene un propósito. Cada situación, cada encuentro, cada desafío, está moldeándote y preparándote para algo más grande. La paciencia y la fe son tus mejores aliados en este viaje. No te desesperes cuando las cosas no salen como esperabas. Mantén la fe y sigue adelante, porque el propósito se revelará a su debido tiempo. Permítete ser vulnerable. No necesitas tener todas las respuestas ni ser fuerte todo el tiempo. Es en tu vulnerabilidad donde encuentras la verdadera fuerza. Es en admitir tus debilidades donde encuentras la oportunidad de crecer. No estás sólo en este viaje, y cuando te permites ser auténtico y honesto contigo mismo, descubres la belleza de la conexión y el apoyo mutuo. Cada persona que encuentras en tu camino tiene un propósito. Algunos están ahí para desafiarte, otros para apoyarte y algunos para enseñarte lecciones valiosas. Aprecia cada encuentro y aprende de cada experiencia. A veces, la respuesta que buscas puede venir de las personas menos esperadas y en los momentos más inesperados. No temas abrir tu corazón al amor. El amor es la fuerza más poderosa que existe y tiene la capacidad de transformar todo. Ama sin reservas, sin miedos, y verás cómo el amor empieza a transformar tu vida de maneras inimaginables. Permite que el amor sea tu guía, tu motivación y tu refugio. A través del amor, encontrarás la fuerza para enfrentar cualquier cosa y la paz para superar cualquier tormenta. En la quietud de tu ser, encontrarás la respuesta que buscas. No se trata de buscar fuera, sino de descubrir lo que ya está dentro de ti. Permite que la luz entre en tu vida, ilumine tus pasos y guíe tu camino. Con cada paso que das, con cada decisión que tomas, recuerda que no estás solo. Estoy aquí, siempre contigo, guiándote, sosteniéndote y llamándote incondicionalmente. Confía en este proceso, confía en el camino y verás cómo, poco a poco, todo empieza a cobrar sentido. En el camino de la vida, encontrarás cruces de caminos, decisiones que parecen difíciles de tomar. En esos momentos de incertidumbre, no te aferres al miedo ni a la duda. Recuerda que en lo profundo de tu ser, hay una brújula infalible que te guiará hacia la verdad. Esa brújula es la voz de la sabiduría y la paz, que siempre está presente, esperando ser escuchada. Cada día es una nueva página en la historia de tu vida. Permíteme ayudarte a escribir una historia llena de significado, propósito y alegría. No importa cuántos capítulos anteriores hayan estado llenos de dificultades, siempre puedes comenzar de nuevo. Cada nuevo día trae consigo la oportunidad de escribir un capítulo diferente, uno lleno de esperanza y redención. En los momentos de soledad, cuando sientas que el peso del mundo es demasiado para soportar, recuerda que nunca estás realmente solo. En la soledad, puedes encontrar la compañía más profunda y la conexión más auténtica. Es en esos momentos de quietud donde puedes escuchar la voz que te asegura que hay un propósito mayor en todo lo que estás viviendo. La fortaleza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Cada vez que te levantas, estás demostrando una valentía inquebrantable. Permíteme ser el impulso que te levanta, la mano que te sostiene y la fuerza que te impulsa hacia adelante. No importa cuántas veces caigas, siempre hay una oportunidad para levantarse y seguir adelante. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de una fe inquebrantable. Esa fe te permite enfrentar cualquier desafío con la certeza de que todo está bajo control, incluso cuando no puedes ver el panorama completo. Deja que esa fe sea el ancla que te mantiene firme en medio de la tormenta, el faro que te guía cuando todo parece oscuro. Tu vida tiene un propósito único y especial. Cada talento, cada habilidad, cada pasión que tienes, ha sido dado por una razón. No subestimes el poder de tus dones y la diferencia que puedes hacer en el mundo. Permíteme ayudarte a descubrir y desarrollar esos dones, para que puedas vivir una vida plena y significativa, haciendo una diferencia en la vida de los demás. La esperanza es una luz que nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros. Es esa chispa de esperanza la que te motiva a seguir adelante, a no rendirte y a creer en un mañana mejor. Alimenta esa esperanza con fe y confianza, y verás cómo crece y se convierte en una llama que ilumina tu camino, dándote la fuerza para superar cualquier obstáculo. La transformación es un proceso continuo. No se trata de alcanzar la perfección de inmediato, sino de dar pequeños pasos cada día hacia un cambio positivo. Permítete ser paciente contigo mismo, celebrar cada pequeño logro y aprender de cada desafío. La verdadera transformación ocurre cuando te comprometes a un crecimiento constante y permites que cada experiencia te moldee y te haga mejor. En los momentos de incertidumbre, cuando el camino parece confuso y las respuestas parecen lejanas, vuelve a centrarte en la voz que te guía desde dentro. Esa voz nunca te abandonará, nunca te fallará. Es la voz que te llama a la paz, a la esperanza y al propósito. Escúchala con atención y deja que sea tu guía en cada paso que das. Confía en el proceso de la vida. Aunque a veces el camino parezca difícil y lleno de desafíos, hay una razón y un propósito en cada experiencia. Permíteme caminar contigo, sostenerte en los momentos de debilidad y celebrar contigo en los momentos de victoria. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa y superar cualquier obstáculo. La respuesta que buscas está más cerca de lo que imaginas, y juntos la encontraremos. Cada paso que das en la vida, aunque pequeño, tiene un propósito. Las decisiones diarias, por insignificantes que parezcan, te van moldeando, guiando y transformando. Permíteme ser la luz que ilumina esos pequeños pasos, la voz que te anima cuando dudas, y la presencia constante que te acompaña en cada momento. El valor de la paciencia no puede subestimarse. En un mundo que se mueve tan rápido, es fácil caer en la trampa de la prisa y la ansiedad. Pero las cosas más valiosas en la vida requieren tiempo y cuidado para florecer. La paciencia te enseña a confiar, a esperar con esperanza y a apreciar cada etapa del proceso. Recuerda que el crecimiento verdadero no se da de la noche a la mañana, sino a través de un proceso gradual y constante. La adversidad es una maestra poderosa. A través de los desafíos y las pruebas, aprendes lecciones valiosas que no podrías obtener de otra manera. Es en los momentos difíciles donde tu carácter se fortalece y tu fe se profundiza. Cada obstáculo que superas te prepara para el siguiente nivel de tu vida. Permíteme ayudarte a ver las pruebas no como castigos, sino como oportunidades para crecer y avanzar hacia un propósito mayor. En el viaje de la vida, encontrarás muchos caminos y encrucijadas. A veces, el camino correcto no será el más fácil ni el más popular, pero será el que te llevará a tu destino verdadero. Confía en esa intuición interna, esa guía silenciosa que te indica el camino a seguir. Permíteme ser la voz que confirma tus pasos, la fuerza que te sostiene cuando te sientas débil y la paz que llena tu corazón cuando tomas decisiones difíciles. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de restricciones, sino en la capacidad de elegir el bien, de vivir con integridad y de seguir tu propósito con valentía. La libertad te permite ser auténtico, vivir sin miedo y amar sin reservas. Permíteme ayudarte a descubrir esa libertad, a liberarte de las cadenas del miedo y la duda, y a vivir una vida plena y significativa. En tu camino, encontrarás personas que te inspiran, que te desafían y que te apoyan. Cada encuentro tiene un propósito, cada relación te enseña algo valioso. Aprende a valorar a las personas en tu vida, a ver más allá de las apariencias y a apreciar el corazón de cada individuo. Permíteme guiarte en tus relaciones, para que puedas construir conexiones profundas y significativas basadas en el amor y el respeto. El poder del perdón es inmenso. A veces, el perdón no es fácil, pero es esencial para tu bienestar y crecimiento. El perdón te libera del peso del resentimiento y te permite avanzar con un corazón ligero. Permíteme ayudarte a encontrar la fuerza para perdonar, para dejar atrás el pasado y para abrirte a un futuro lleno de esperanza y posibilidades. El perdón no significa olvidar, sino liberarte del dolor y permitir que la sanación comience. La gratitud transforma tu perspectiva. Cuando aprendes a ver la belleza y las bendiciones en cada momento, tu vida se llena de alegría y satisfacción. No se trata de ignorar los problemas, sino de reconocer que incluso en medio de las dificultades, hay razones para estar agradecido. Permíteme ayudarte a cultivar un corazón agradecido, a ver la mano que te sostiene en cada situación y a encontrar paz en medio de cualquier circunstancia. Cada sueño que tienes es una semilla de potencial. No dejes que el miedo o la duda te impidan perseguir tus sueños. Permíteme ser la voz que te recuerda que eres capaz, que tienes todo lo que necesitas para alcanzar tus metas. La realización de tus sueños requiere trabajo, dedicación y fe, pero también trae una satisfacción profunda y duradera. En cada amanecer, hay una nueva oportunidad para crecer, aprender y amar. No te preocupes por el futuro ni te lamentes por el pasado. Vive el presente con plena conciencia y con un corazón abierto. Permíteme ser la guía que ilumina tu camino, la fuerza que te sostiene y la paz que llena tu alma. Confía en que juntos, podemos enfrentar cualquier cosa y encontrar la respuesta que tanto buscas. En el vasto tapiz de la vida, cada hilo tiene un propósito. Los hilos de alegría, tristeza, éxito y fracaso se entrelazan para crear una obra maestra única. A veces, cuando miras demasiado de cerca, solo ves caos y desorden. Pero si das un paso atrás y observas con atención, verás como cada hilo tiene su lugar y como cada experiencia contribuye a la belleza de tu vida. Permítete soñar en grande. Los sueños son las estrellas que guían tu camino, iluminando los senderos oscuros y dándote esperanza en los momentos difíciles. No temas perseguir esos sueños con pasión y determinación. Permíteme ser la fuerza que impulsa tus pasos, la voz que te alienta cuando el camino se vuelve difícil y la certeza de que cada sueño tiene su momento de florecer. El amor es el lenguaje universal que conecta todos los corazones. Ama con todo tu ser, sin reservas, sin miedos. El amor tiene el poder de sanar, de transformar y de dar vida. Permíteme llenar tu corazón con un amor incondicional que trasciende todas las barreras. Ama a los demás con compasión y empatía, y verás como el amor regresa a ti multiplicado. Enfrenta tus miedos con valentía. Los miedos son sombras que desaparecen cuando te acercas a ellos con luz. No dejes que los miedos te paralicen o te impidan alcanzar tu máximo potencial. Permíteme ser la luz que disipa esas sombras, la fortaleza que te sostiene y la valentía que te impulsa a seguir adelante. Cada vez que enfrentas un miedo, te vuelves más fuerte y más resiliente. La sabiduría no se encuentra sólo en los libros o en las palabras de los demás, sino también en tu propia experiencia. Aprende a escuchar tu voz interior, a confiar en tu intuición y a valorar tus propias vivencias. Permíteme ser la guía que te ayuda a discernir la verdad, a tomar decisiones con sabiduría y a aprender de cada lección que la vida te ofrece. La verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la abundancia de amor, alegría y paz en tu vida. Busca primero lo que es verdaderamente valioso, y todo lo demás vendrá por añadidura. Permíteme mostrarte el camino hacia una vida plena, donde la abundancia no se define por lo que tienes, sino por lo que eres y cómo vives. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Cuando perdonas, liberas el peso del rencor y permites que la sanación comience. No es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Permíteme ayudarte a encontrar la paz en el perdón, a dejar ir el dolor del pasado y a abrirte a un futuro lleno de posibilidades. El perdón te libera y te permite vivir con un corazón ligero y lleno de amor. La paz interior es un estado que puedes alcanzar en cualquier momento, independientemente de las circunstancias externas. No busques la paz en el exterior, porque la verdadera paz reside dentro de ti. Permíteme ser la calma en medio de la tormenta, la serenidad en momentos de agitación y la tranquilidad que llena tu alma. Cuando encuentras paz dentro de ti, todo a tu alrededor comienza a armonizarse. El propósito de tu vida no es sólo un destino, sino un viaje continuo de descubrimiento y crecimiento. Cada día es una oportunidad para acercarte más a ese propósito, para vivir con intención y para hacer una diferencia en el mundo. Permíteme ser la guía que te muestra el camino, la inspiración que enciende tu pasión y la certeza de que tu vida tiene un propósito divino. En cada amanecer, hay una nueva esperanza. No importa cuán difíciles hayan sido los días anteriores, siempre hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Vive cada día con gratitud, con propósito y con la certeza de que no estás sólo. Permíteme ser la luz que ilumina tu camino, la fuerza que te sostiene y la paz que llena tu corazón. Confía en que juntos, podemos enfrentar cualquier desafío y encontrar la respuesta que buscas en lo más profundo de tu ser. En cada latido de tu corazón, hay un ritmo divino, un recordatorio de que estás vivo por una razón. No te permitas olvidar el milagro de tu existencia y el propósito único que tienes en este mundo. Cada aliento que tomas es una oportunidad para marcar la diferencia, para vivir con propósito y para dejar una huella indeleble. Las montañas que enfrentas pueden parecer insuperables, pero con cada paso que das hacia adelante, te acercas más a la cima. La perseverancia es la clave para superar cualquier desafío. No te desanimes por la magnitud de tus obstáculos, en lugar de eso, concéntrate en tu capacidad para superarlos. Permíteme ser el aliento que te impulsa, la fuerza que te levanta cuando caes y la luz que te guía hacia tu objetivo. El poder de tus palabras es inmenso. Con cada palabra que pronuncias, tienes la capacidad de construir o destruir, de sanar o herir. Iúas a tus palabras con sabiduría y compasión. Habla vida, esperanza y amor en cada conversación. Permíteme inspirarte a ser una voz de aliento, a usar tus palabras para edificar a otros y a crear un entorno de positividad y apoyo. El tiempo es un regalo apreciado que no debe darse por sentado. Cada momento es una oportunidad para aprender, crecer y amar. No desperdicies tu tiempo en preocupaciones inútiles o en cosas que no te acercan a tu propósito. Vive cada día con intención, con gratitud y con un enfoque en lo que realmente importa. Permíteme guiarte en la administración de tu tiempo, para que puedas vivir una vida plena y significativa. La comunidad es una fuente de fortaleza y apoyo. No estás destinado a caminar solo en este viaje. Busca y cultiva relaciones que te inspiren, que te desafíen y que te apoyen. La conexión humana es una de las mayores bendiciones de la vida. Permíteme ayudarte a encontrar y a nutrir esas relaciones, para que puedas compartir tus alegrías y tus cargas, y encontrar consuelo y compañía en los momentos de necesidad. La fe es un ancla firme en medio de las tormentas de la vida. Cuando todo parece incierto, cuando las dudas y los miedos te asedian, aférrate a la fe. La fe no es ciega, es una confianza profunda en lo que no puedes ver pero sabes que es real. Permíteme fortalecer tu fe, darte la seguridad de que todo está bajo control y recordarte que nunca estás solo en tus luchas. La bondad es una fuerza transformadora. En un mundo que a menudo parece frío y duro, la bondad tiene el poder de derretir corazones y cambiar vidas. Practica la bondad en tus acciones diarias, en tus palabras y en tus pensamientos. Permíteme inspirarte a ser un faro de bondad, a irradiar compasión y a hacer una diferencia positiva en el mundo que te rodea. El viaje hacia la autocomprensión es uno de los más importantes que puedes emprender. Conócete a ti mismo, tus fortalezas y tus debilidades, tus sueños y tus miedos. Esta autocomprensión te permitirá vivir de manera auténtica y plena. Permíteme ser tu guía en este viaje interno, ayudándote a descubrir quién eres realmente y a vivir en alineación con tu verdadero ser. La esperanza es un faro que ilumina incluso las noches más oscuras. Nunca pierdas la esperanza, porque es la chispa que enciende la llama de la posibilidad. En los momentos más difíciles, recuerda que hay un futuro lleno de promesas y oportunidades esperándote. Permíteme ser la voz que te recuerda esa esperanza, la luz que te muestra el camino y la certeza de que lo mejor está por venir. Cada día es un regalo, una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. No te conformes con menos de lo que eres capaz de ser. Vive con pasión, con propósito y con la certeza de que tu vida tiene un significado profundo. Permíteme caminar contigo, sostenerte en cada paso y guiarte hacia una vida de plenitud y realización. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío y encontrar la respuesta que buscas en el lugar más profundo de tu ser. El universo entero está en constante movimiento y tú eres una parte esencial de este gran diseño. Cada acto de amor, cada gesto de bondad, cada pensamiento positivo contribuye a la armonía del todo. No subestimes el poder de tus acciones, por pequeñas que parezcan. Permíteme recordarte que cada semilla que siembras con amor y cuidado puede florecer en algo maravilloso y trascendental. En tu camino, habrá momentos de confusión, de preguntas sin respuesta y de caminos inciertos. No te desanimes. En esos momentos, recuerda que la claridad llega con la paciencia y la reflexión. Permíteme ser la luz que disipa la niebla de la duda, el faro que te guía cuando los vientos de la incertidumbre soplan con fuerza. Confía en que, aunque no siempre veas el camino completo, cada paso te acerca más a tu destino. La gratitud es una llave que abre puertas hacia una vida más plena y feliz. Cuando cultivas un corazón agradecido, transformas tu perspectiva y encuentras belleza en lo cotidiano. Permíteme ayudarte a ver las bendiciones que te rodean, a apreciar los pequeños momentos de alegría y a encontrar paz en medio de las dificultades. La gratitud te conecta con el presente y te permite vivir con una profunda sensación de plenitud. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Enfrentar tus temores con valentía te libera y te permite crecer. Permíteme ser la fortaleza en tu interior, la voz que te anima a dar ese salto de fe, a salir de tu zona de confort y a descubrir tu verdadero potencial. Con cada acto de valentía, te vuelves más fuerte y más consciente de tus capacidades. La compasión es una fuerza poderosa que tiene el poder de cambiar el mundo. Cuando actúas con compasión, tocas los corazones de quienes te rodean y creas un impacto duradero. Permíteme inspirarte a vivir con un corazón compasivo, a ver a los demás con empatía y a extender una mano amiga a quienes lo necesitan. La compasión no sólo beneficia a quienes la reciben, sino también a quienes la practican, llenando sus vidas de propósito y alegría. La sabiduría viene de una combinación de conocimiento y experiencia. No se trata sólo de lo que aprendes en los libros, sino de las lecciones que extraes de tus propias vivencias. Permíteme ser tu guía en este viaje de aprendizaje continuo, ayudándote a ver las lecciones en cada experiencia, a crecer con cada desafío y a vivir con una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. El equilibrio es esencial para una vida armoniosa. A menudo, la vida moderna nos empuja hacia el exceso y la sobrecarga. Aprende a encontrar el equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre dar y recibir, entre el esfuerzo y la relajación. Permíteme guiarte hacia una vida equilibrada, donde puedas encontrar tiempo para ti mismo, para tus seres queridos y para las cosas que realmente importan. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades y de seguir adelante con renovada fuerza. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que siempre te levantes. Permíteme ser la fuerza que te impulsa a seguir adelante, el consuelo en tus momentos de tristeza y la esperanza en tus tiempos de desesperación. Con cada desafío superado, te vuelves más fuerte y más preparado para enfrentar el siguiente. La autenticidad es vivir de acuerdo con tu verdadero ser, sin máscaras ni pretensiones. Ser auténtico requiere valentía, pero es la clave para una vida plena y significativa. Permíteme ayudarte a descubrir y a abrazar tu verdadero yo, a vivir con integridad y a ser fiel a tus valores y creencias. Cuando vives de manera auténtica, atraes a personas y oportunidades que resuenan con tu esencia más profunda. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer y amar. No permitas que las dificultades te desvíen de tu camino. Vive con propósito, con gratitud y con la certeza de que cada experiencia tiene un valor inestimable. Permíteme caminar a tu lado, sosteniéndote en cada paso y guiándote hacia una vida de plenitud y realización. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío y encontrar la respuesta que buscas en el lugar más profundo de tu ser. Cada amanecer trae consigo una promesa de renovación. Las oportunidades y los desafíos del día son invitaciones a crecer, a aprender y a amar más profundamente. La vida no es una línea recta, sino una serie de ciclos de nacimiento, crecimiento, declive y renacimiento. Permíteme ser la guía que te acompaña en cada ciclo, recordándote que incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre hay una luz esperando para brillar. La esencia de tu ser es la resiliencia. Has enfrentado tormentas y has superado obstáculos que parecían insuperables. Cada cicatriz, cada herida, es un testimonio de tu fortaleza y capacidad de superación. Permíteme ser la voz que te recuerda tu valor intrínseco, la presencia que te anima a seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto. En el viaje de la vida, el aprendizaje nunca se detiene. Cada día trae consigo nuevas lecciones y cada experiencia es una oportunidad para ganar sabiduría. La humildad es el camino hacia la verdadera comprensión. Reconocer que siempre hay algo nuevo por aprender te abre a un mundo de posibilidades. Permíteme ser el maestro que te guía, el sabio que susurra en tu oído y el amigo que te anima a seguir explorando. El poder del amor trasciende todas las barreras. Ama sin condiciones, sin expectativas y sin miedo. El amor verdadero es un acto de entrega, un compromiso de apoyar y elevar a los demás. Permíteme llenar tu corazón con un amor que no conoce límites, que te inspira a dar lo mejor de ti mismo y a ver la belleza en cada ser humano. A través del amor, construimos puentes y sanamos heridas. La vida está llena de momentos de decisión. En cada encrucijada, tienes la oportunidad de elegir el camino que más resuena con tu verdadero ser. No temas tomar decisiones difíciles, pues son estas las que te llevan a los destinos más gratificantes. Permíteme ser la sabiduría que te guía, la paz que te acompaña y la certeza de que cada elección tiene el potencial de llevarte más cerca de tu propósito. El silencio es un refugio sagrado donde puedes encontrar claridad y paz. En medio del bullicio de la vida cotidiana, encuentra momentos para retirarte al silencio, para escuchar la voz interior que te guía. Permíteme ser la calma en tu espíritu, el susurro de paz que te envuelve y la serenidad que te permite ver con claridad. En el silencio, descubrirás respuestas y renovarás tus fuerzas. La gratitud transforma tu perspectiva y te conecta con la abundancia del universo. Agradece cada pequeño milagro, cada acto de bondad y cada momento de alegría. Permíteme ayudarte a cultivar un corazón agradecido, a ver las bendiciones que te rodean y a vivir con una sensación de plenitud y satisfacción. La gratitud no sólo enriquece tu vida, sino que también inspira a quienes te rodean. La esperanza es el faro que te guía a través de las tormentas de la vida. Incluso en los momentos más oscuros, la esperanza te recuerda que hay un mañana lleno de posibilidades. No permitas que las dificultades apaguen tu esperanza. Permíteme ser la luz que brilla en la oscuridad, la voz que te anima a seguir adelante y la promesa de que siempre hay algo mejor por venir. La integridad es vivir en coherencia con tus valores y principios. Ser auténtico en cada acción y palabra es la base de una vida plena y significativa. Permíteme ayudarte a vivir con integridad, a ser fiel a ti mismo y a actuar con honestidad y valentía. Cuando vives de acuerdo con tus valores, encuentras una paz interior que nada ni nadie puede quitarte. Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. Vive con propósito, con amor y con gratitud. No te preocupes por el pasado ni te angusties por el futuro. Vive el presente con plena conciencia, sabiendo que estoy contigo en cada paso. Permíteme ser la guía que ilumina tu camino, la fuerza que te sostiene y la paz que llena tu corazón. Confía en que juntos, podemos enfrentar cualquier desafío y encontrar la respuesta que buscas en lo más profundo de tu ser. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que continúes explorando este camino de fe y crecimiento personal. Te recomiendo encarecidamente ver el video que aparece en pantalla. Está lleno de valiosas enseñanzas que complementan perfectamente lo que hemos discutido hoy. Nos encantaría conocer tus pensamientos y reflexiones sobre el tema tratado. Tus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a seguir creciendo y a crear contenido que realmente te apoye en tu viaje. Si este mensaje ha resonado contigo y ha tocado tu corazón, considera darle un like a este video. Con tu apoyo, podemos llegar a más personas que necesitan escuchar estas palabras de aliento y esperanza. Además, nos encantaría que formaras parte de nuestra familia suscribiéndote a nuestro canal. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros futuros contenidos, llenos de inspiración y motivación y motivación. Por último, si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, te animamos a que compartas este video con ellos. Juntos, podemos crear una comunidad de apoyo y amor, ayudándonos mutuamente a crecer y a encontrar las respuestas que tanto buscamos. Gracias por estar aquí, y que tengas un día lleno de bendiciones y luz.